No me hablan las paredes, soy un fantasma Que se pierde en el laberinto de tu corazón Oh, 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 oh Me tirando, vivo por tu amor Respirando tu silencio Voy en un viaje, soy un regreso Me haces falta tú, me hago falta yo No quisiera saber, la luna nunca ha sido tan hermosa Espero sin calar, ahora sí La luna sobre la ciudad Hay que saber cuándo decir adiós Conceder un poquito Estoy locamente enamorado de ti Ay, como tú se merece lo mejor Estoy locamente enamorado de ti Cuándo decir adiós Cuándo decir adiós Estoy locamente enamorado de ti Estoy locamente enamorado de ti Me identiza su presencia Soy un adicto A tus labios y me resisto A perderte Y eso es falta tú Y hago falta yo No quisiera saber La noche nunca ha sido tan hermosa Los perros Nunca la van a morir La luna sobre la ciudad Hay que saber cuándo decir adiós Se veo contigo Estoy locamente enamorado de ti Ay, como tú se merece lo mejor Quizás yo no soy Alguien me puede entregar el corazón Quizás yo no soy Alguien me puede entregar el corazón Alguien me puede entregar el corazón Y quizás yo no soy Que sabes yo no soy Buena, buena, buena